Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. En Mateo 5.11 Jesús sigue anticipando las cosas que quiere que sepamos que van a sucedernos como consecuencia de nuestra fe y de poner en práctica los principios eternos del reino de Dios. Ahora en un nivel más cotidiano y doméstico se añaden a la persecución los insultos, las críticas, las calumnias y las mentiras que se dicen en contra de nosotros. ¿Qué cristiano no ha experimentado esto? El Señor pasó en su propia experiencia por todas estas situaciones y salió triunfador. Y quiere que sus hijos nos demos cuenta de que esto no significa que hemos fracasado como creyentes, sino todo lo contrario. Es señal de que estamos viviendo de una manera que causa incomodidad a quienes disfrutan de un estilo de vida mundano. Desde esa perspectiva nos damos cuenta de que somos bienaventurados cuando nos suceden todas estas cosas, aunque quizá mientras la vivimos no nos sentimos afortunados. Hay dos aspectos de esta bienaventuranza que sería un error no tomar en cuenta. En primer lugar, fíjate que los insultos, las críticas, las calumnias y las mentiras deben venir a nuestra vida por causa de nuestra relación con Cristo. No se está hablando aquí de sufrir por entrometernos en lo que no nos importa o por vivir impíamente. Lo segundo es que todas esas cosas que se dicen de nosotros deben ser mentiras, es decir, que no hayan asidero en lo que realmente somos, decimos y hacemos. Si lo que se dice fuera cierto, no tendríamos motivos para sentirnos bienaventurados y mucho menos para pensar que nos aguarda alguna recompensa. Lo que Dios quiere es que, así como Cristo, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, nosotros vivamos anticipando ese día en que estaremos en el reino de Dios. Y que ese pensamiento nos alegre y nos llene de gozo, tanto que haga que vivamos de una manera que glorifique a Dios, aunque nos critiquen, calumnien, persigan o hablen mal de nosotros. Si todo es mentira, no podrán robarnos nuestra recompensa en Dios. El apóstol Pedro nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, 4, 14 al 16. ¡Qué maravilloso pensamiento para tener en mente cuando nos insulten o hablen mal de nosotros! Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia, que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!